...viendo la aparición del presidente independiente. Muy bien, esperando que no pasen mayores, que esto termine bien, más allá del clima que vemos. Es lo que no nos gusta, el fútbol argentino, por supuesto. En absoluto. La violencia, nunca. Bueno, ya le damos el pase a Martín y a Pablo. Nos quedamos con vos, Agustín, un par de minutos más. La presencia de Javier Cantero. Dale vos, Agustín. A ver, lo vean a Cantero ingresando entre silbidos, insultos. Le tiraron con de todo, hasta una botella de gaseosa le ha impactado en su espalda mientras lo acompañaba el personal de seguridad, que siempre lo acompaña. Apoyó bien fuerte la carpeta que tiene en su mano como tratando también de...